¡Hey! ¿Qué está pasando? Yo soy Daniel Patiño, Paisa Vlogs, y vamos a ver lo mejor de los Miao 2018. Y bueno mi gente, pues seguimos en los MTV Premios Miao 2018, y esto se está aprendiendo, ya estamos presenciando los primeros ensayos, y les prometo que va a ser una gran, gran, gran noche, de verdad, podría ser incluso la noche del año. Y bueno, el escenario está increíble, vean estas pantallas, es un monstruo, es un coloso, realmente la arena Ciudad de México se está vistiendo increíble esta noche. ¿Acaso...? ¿De los caballeros? ¡Ay, Mario! ¿De dónde vienes llegando ahora, papi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Uno de estos 18 caballeros, bueno aquí hay dos en esta misma pantalla, ¿cómo estás Pepito? Muy bien, muy bien, feliz aquí desde que Zack me está entrevistando. Ok, es un placer. Oye, la esposa yo te estaba entrevistando a ti, ahora tú me estás entrevistando a mí. Oye, ¿qué puedes esperar esta noche? No sé, tengo nervios, la verdad tengo nervios, porque pues es la primera vez que soy nominado a tantas categorías, entonces pues bueno, ojalá nos llevemos uno de esos gatitos para la casa. Oh, my God. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sofía Reyes, Jason de Rulo y de La Ghetto, amigos. Aquí con nosotros, nada más. Congratulations for your feed. It's amazing here on the radio, it's everywhere, everywhere. Thank you very much. Ojalá que puedan ganar, amigos. No, no, no. Quiero agradecer de verdad a toda la gente que votó por mí, que en realidad eso es lo más importante, como dice Jason, estar nominado ya es como, ya me siento ganadora. Y algo que también me tiene muy emocionada es que vamos a abrir hoy el show, así que ya nos vamos en cualquier momento a cambiar. Me encantan los MTV Meados, es la segunda vez que vengo acá y siempre es mejor. Tú estás nominada a Instagramer Global, ¿tú sabes con quién más estás compitiendo en esta categoría? Creo que con mi amiga Camila Cabello. Te tenemos una sorpresita, tú ganaste esta categoría, entonces te hago en prega de El Gatito, de Instagramer Global, amigos. Sí, el primer gatito. ¿En serio? Sí. ¡Felicidades! ¡Qué cool! Ya vas a coleccionar, yo creo, igual que Villalobos. Este premio es porque yo tengo los mejores fans, yo quiero decirle gracias a todo el mundo. ¿Te puedo dar un beso, Juca? Sí. Sí, sí, dale, dale. Oiga, no, ya en serio, ya en serio. Ok, estamos viendo a la señorita Anita, que es una de los invitados. ¿Qué tal lo está haciendo, Juca? Mira, muy bien, porque hay muchas Anitas famosas. La huerfanita, la balatina. Al revés, ¿qué es? La Anita, la balatina, pero esta Anita es la que a mí me lava la conciencia con sus movimientos. Nos vemos en el próximo Meow Time con más y más y más de los Meow 2018. ¡Ey, espérate! Antes de que te vayas, dale click a este botoncito de aquí para que puedas ver todos los videos que MTV tiene preparados para ti. ¡Qué oso si no lo ves!